Conversando de los otros temas de actualidad, antes de irnos la cuadra de El Salvador llegó a Chacarilla, disfruta de la más alta calidad gastronómica y las carnes americanas con la mayor denominación de calidad USA Prime, en un ambiente amplio y cálido, ideal para disfrutar en familia y con amigos, reserva ahora mismo a través de su página web o comunícate al número que aparece en pantalla, ya lo saben, la cuadra de El Salvador en Chacarilla. Ya regresamos, esto es Beto a Saber.